¿Alguna vez te imaginaste hacer un juego de citas? No, yo tampoco la verdad, pero eso es lo que quiere hacer nuestro protagonista, Tomoya Aki, que un día se encontraba haciendo ciclismo por la ciudad, cuando de repente vio caer un gorro de una persona, persona que terminó viendo directamente, y este encuentro sería parte de su destino. Luego de eso, el primer día de clases, el proto se levantó en su habitación para nada otaku, tenía mangas tirados por ahí, posters de sus animes favoritos, figuras de animes conocidísimos, hasta tiene una funda de anime, y cada que sale se despide de sus cosas, el otaku más normal que puedes conocer. Por cierto, nuestro protagonista tiene varios trabajos, como el de repartidor de periódicos, asistente en un videoclub, y camarero en un restaurante, claro porque si no como se compra todo lo referente al anime, aparte un vecino lo conoce muy bien, y sabe que se interesó por otro anime. Por otro lado, en la escuela donde él va, hay una chica llamada Sawamura, una persona popular entre las chicas de su clase, pero que al parecer, no estoy seguro, está interesada en una estudiante llamada Kazumiga Oka, y se la queda viendo todo el rato, pasando al prota, un amigo suyo llamado Yoshihiko, quien también está en la misma clase, y lo interrumpió cuando él estaba haciendo algo importante, lo que no pudo decirle en ese momento, porque Yoshihiko se distrajo con la adorable figura de Sawamura. La rubia de hace un rato, que aparte de popular, es hija de un diplomático inglés, y la estrella del club de arte, aunque a nuestro prota no le interesa mucho ella, en general no sentía atracción por las chicas 3D, y prefería el 2D, pero digamos que para Yoshihiko, ella le parecía una chica moe del 2D, por si no sabes que es moe, así se les dice a las chicas que desprenden pureza e inocencia, y que como dato curioso, los japoneses tienen un fetiche con este tipo de chicas, el tema es que a Tomoya no le interesaba el mundo 3D, porque decía que es muy problemático, rato después, cuando iba a comenzar la ceremonia de apertura, el prota se fue por su lado para encontrarse con Sawamura, la misma chica popular que crees que no se relacionaría con un otaku, pero resultó que ella también era uno, y el prota le hizo el favor de comprar la edición especial del anime favorito que tenían en común, aunque ella quería que no los vean juntos en la escuela, y que no se note lo mucho que le tiene ganas al prota, esos ojos no me engañan, aparte de hacerle ese favor, el prota quería contarle algo antes de que empezara la ceremonia, y era sobre la propuesta de crear el mejor juego de anime de citas del mundo, tenía hasta los guiones y todo, pero ella le preguntó como se le ocurrió algo tan tonto, y demasiado virgen de su parte, a lo que él le contó sobre el encuentro del destino que tuvo con la misma minita, a la que se le cayó el gorro la semana pasada, y sintió que fuera una revelación divina, aparte quiso plasmar lo que sintió en ese momento en un juego de citas, se imaginó en su cabeza las escenas y la música de fondo, algo que da demasiado rapeluz, pero lo que no entendió Sawamura, es por qué no buscó a esa chica desconocida y se le declaró, cosa que respondió algo típico de él, por qué debería declararse a una chica 3D, siguió la conversación preguntándole por qué tenía que involucrarla, y resulta que aparte de ser popular, ser la mejor del club de arte, y una otaku en secreto, era la autora de Donjins más 18, y llevaba un apodo para que no la reconozca, el cual era Kashiwagi Eri, nombre que le pidió al prota no decir en la escuela, pero él le hizo recordar que desde pequeños, él se convertiría en el jefe de una compañía de videojuegos, y ella en una ilustradora para su compañía, que dicha promesa ella no terminó recordando, pero tal parece que sí pasó, y ella le dijo que si tanto quería hacerlo, por qué no lo dibujaba él mismo, cosa que sería imposible según el prota, porque no podría reflejar la belleza de esa chica desconocida, y ella le dijo que pensaba de una manera retorcida, y no lo decía por el juego de citas, sino que dejaba las cosas más importantes a otras personas, pero lo que le respondió, fue que tenía demasiadas ideas para este proyecto, solo que esas ideas no llenaban ni siquiera una hoja, así que rechazó su propuesta de unírsele, aunque antes de que se fuera, el prota le pidió una oportunidad, y que le espere en el salón de audiovisuales después de las clases, solo que ella pensó que ya era muy tarde para eso, Así una vez empezó la ceremonia de apertura, donde Yoshihiko le habló al prota, sobre la que obtuvo otra vez el primer puesto en los exámenes, Kasumiga Oka, la cual según le contó, era talentosa, porque casi no hacía tareas, y siempre quedaba primera aunque se durmiera en clases, aparte de que era una de las dos chicas más hermosas de toda la escuela, junto con Sawamura, Pero como Yoshihiko pensó que el prota prefería el 2D, era imposible que se relacione con alguna de estas, solo que a la hora del descanso, en la azotea Tomoya se encontró con Kasumiga Oka, a la cual le trajo el almuerzo, pero por una razón, y fue para pedirle que lo ayudara con el proyecto que tenía en mente, y una vez más fue rechazado, con quien parece que ya tenía historia, y quien pensó que las ideas que tenía el prota era completamente una basura, debido a eso, ya que estaba ocupada, no podría ayudarlo, Pero este no se rindió con ella tampoco, y le dijo que la admiraba por su trabajo de escritora de novelas ligeras, escritora que tiene como apodo, Kasumi Otaku, y antes que se fuera le dijo lo mismo que Sawamura, que venga al salón de audiovisuales después de las clases, y el prota preparó algo para ese momento, y ese algo se los quiso contar lo antes posible, solo que de camino se encontraría con cierta persona, Katou Megumi, la chica a la que le recogió el gorro hace días, y cuando este se enteró de eso de parte de ella, primero se quedó procesando lo que dijo, y luego le preguntó si de verdad era ella, quien le afirmó que si lo era, y aparte que iban a la misma clase, por otro lado, se recuerdan que el prota citó a Sawamura y a Kasumi Oka en el salón de audiovisuales, y pelearon porque según ellas, habían venido para ponerle fin al tonto proyecto del prota, pero que en realidad si pensaban en ayudarlo, solo que ambas son altas hunderis, más la rubia que se le nota que le tiene ganas, bueno, el caso es que el prota nunca llegó, porque había invitado a Katou a una cafetería, donde él la estuvo viendo como una chica linda, que tenía todas las características físicas para ser la protagonista de un videojuego, pero que le faltaba algo, porque en ese momento que la veía, notó que su presencia era muy apagada, como los típicos personajes de fondo, lo contrario a él, porque según Katou, él sí parecía un otaku, pero estaba en desacuerdo con él, cuando decía que era discreto con eso, debido a que era una de las tres personas más conocidas de la escuela, esto porque dejó mangas en la biblioteca, y proyectó un anime en plena clase, levanta mucho la atención creo yo, y ella era diferente, no tenía muchos amigos, no sacaba notas que la hagan destacar, tampoco pertenecía a un club, pero él le dijo que esas no eran las cosas que la definían como alguien discreto, y no sé qué clase de explicación le dio, pero el punto, es que Tomoya le dijo que era demasiado linda, solo que su personalidad no la hacía destacar, porque básicamente no tenía una, y además le enojó que no llamara la atención, ya que ella tenía que ser la protagonista de su juego de citas, quien quiso cambiar de tema, preguntándole si estaba saliendo con alguna de las dos chicas más hermosas de la escuela, ya que ellas estaban esperando afuera de la cafetería, y la cosa se puso incómoda para Katou, porque estaba con las tres personas más conocidas de la escuela, pero el perro te le explicó, que ellas no eran tan inalcanzables como imaginaba, porque ambas son igual de otakus que él, Sawamura es la ilustradora, y Kasumikaoka la guionista de su juego de citas, además les presentó a Katou como la protagonista de su juego, lo que obvio puso un poco celosa a Sawamura, y junto con Kasumikaoka le dijeron al prota, que su juego seguía sin tener alguna pizca de éxito, sin embargo, este les respondió que no se rendiría, y reescribiría la historia hasta que ellas la acepten, es por eso que tenía que convertir a Katou en una protagonista moi, y para hacer eso, la citó en el mismo lugar donde tuvieron ese encuentro, solo que ella no terminó captando lo que significaba ese lugar, y pensó que era un sitio como cualquiera, aunque Tomoya dejó de eso de lado, para empezar el plan de transformarla en la chica moi que necesitaba, y el plan que tenía era invitarla a su casa, para mostrarle todo el contenido moi y plasmarlo en su alma, digamos que Katou es una chica normal con un comportamiento anormal, que en vez de actuar como una chica avergonzada, al estar en el cuarto de un chico, es más, ni reaccionó a todo lo otaku que el prota tenía en su habitación, y este puso en marcha su plan para transformarla, obligándola a jugar muchos juegos de citas, solo que ella seguía sin entender que rutas tomar, y aparte el prota le tiraba spoilers de lo que pasaría al final, así que digamos que no terminó emocionándole del todo, pero hizo que el prota se diera cuenta lo que le faltaba a su historia, y como ya se había terminado la lección del día de hoy, Katou disponía a irse a su casa, pero el prota la detuvo, porque le faltaba ver la secuela del juego de citas, y como pasarían toda la noche juntos, no había nadie en su casa, solo ellos, se podría decir que pasaría algo más, pero Katou no pensaba eso del prota, porque como es otaku, seguro es alto virgo, al final se pasaron toda la noche en vela terminando el juego, y el prota convenció a Katou de unirse a su círculo, después de eso, como ahora a Tomoya le faltaba convencer a Sawamura y a Kazumi Gohoka, continuó con la historia que tenía que terminar, solo que esta vez no tendría la ayuda de Katou, debido a que estaba en un viaje en Hokkaido con su familia, así que ahora el prota estaría solo, intentando crear la mejor historia posible, se prohibió leer mangas o ver series de anime, cosa que no funcionó porque lo terminó haciendo, y como se concentró demasiado en eso, no se había dado cuenta que Sawamura había entrado a su casa, y estaba terminando las últimas ilustraciones del doujin para el comiquet, obvio no puedo mostrar el doujin, porque youtube me pega, el caso estaba ahí porque su padre había hecho una fiesta en el jardín de su casa, y no quería participar en eso, por lo cual fue de visita a la casa del prota, como lo había hecho antes, porque no sé si les dije, creo que no, a ver, efectivamente, no lo dije, ellos son amigos de la infancia, y Sawamura había venido para motivarlo a que no se rinda, cosa que él se dio cuenta, pero ella hizo la típica de tsundere que se preocupa, pero que no lo quiere admitir, y justamente cuando estaban hablando, había tocado la puerta Kazumi Gaoka, la otra que vino a ver cómo iba el perota, y claramente no había intenciones sexuales de su parte, claro que no, solo vino a comer, se lo digo, a comer postre con él, mientras le preguntaba cómo le iba con la creación de la historia del juego, ella le dijo que no es nada fácil ser creador de algo, porque a veces a algunas personas no les gusta, y dejan comentarios que hace que el autor se enoje al leerlos, aunque ese no es el tema, ella le dijo que debería limitarse a consumir sus obras, en lugar de volverse un creador, pero el prota, como sus palabras que anteriormente le dijo, lo motivaron a seguir, le respondió que seguiría con este proyecto, y hará que le den ganas de colaborar con él, como escuchó esa respuesta de él, le aconsejó que debería traer a todos los miembros, para que colaboren al máximo con el proyecto, después de decirle eso, y que se había dado cuenta de que Sawamura estaba en su casa, se fue dejándolos nuevamente solos, aunque Sawamura se marchó también, porque no le gustaba que Kazumi Gaoka tenga la razón, y los días siguientes, el prota no hizo más que seguir leyendo sus mangas, sin avanzar ni con el título de la historia, y lo único que le quedaba, era rendirse, hasta que un día, cuando vio el gorro de la otra vez, Katou se había vestido como la protagonista de la historia que quería ser, y no solo se vistió como ella, sino que actuaba de la misma forma que lo haría una chica moe, preguntándole si podría ayudarlo, uff, a él no, pero a mí sí, la verdad, el tema, el prota le preguntó qué pasó con el viaje que estaba haciendo con su familia, y le dijo que había vuelto tres días antes para ayudarlo, pero como sabía que no ayudaría mucho, le pidió a Sawamura y a Kazumi Gaoka, para que la conviertan en una chica moe, Sawamura la ayudó eligiendo la ropa de una chica de anime, y Kazumi Gaoka con la actuación de una chica moe, gracias a la ayuda de esas dos, pudo ayudar al prota, y le dijo a este que la convierta en la protagonista de su juego, que enamore a todas las personas, palabras que motivaron a Tomoya a no rendirse, y crear el mejor juego de citas del mundo, así que otra vez se la llevó a su casa, para empezar la historia que pueda convencer a esas dos, las cuales, no sé si aceptaron unirse por pena, o porque les causaba celos de que Tomoya esté siempre con Katou, pero bueno, luego de eso, Tomoya le recomendó a Katou, una novela ligera escrita por Kazumi Gaoka, la cual terminó gustándole, cosa que ella no creyó que pasaría, porque pensaba que las novelas ligeras eran hechas más para los chicos, pero se equivocó, y le pareció una buena obra, debido a que era así, el prota le regaló todos los tomos que le había prestado, diciendo que como eran los que tenía para hacer publicidad de esa obra, no había problema con eso, a ver, les explico, el prota compra tres veces la misma novela ligera, una para hacerle publicidad a la obra, otra de colección y poder leerlo, y la última para preservarlo, en otras palabras, es alguien particularmente otaku, y le tenía mucho aprecio a la escritora, por escribir tremendas joyitas de romance, y rezaba por que alguna se vuelva anime, y Katou se preguntaba de qué tratará la próxima obra de Kazumi Gaoka, a lo que el prota le dijo que se lo preguntaría, pero le respondió que sería raro que se lo diga, ya que eso arruinaría el interés por la novela ligera, solo que ese día, él podía preguntarle cualquier cosa, debido a que la manager de Kazumi Gaoka, había planeado una entrevista, y la persona que le haría la entrevista, sería el mismo Rinri, apodo por el cual llamaba al prota, quien comenzó un poco mal la entrevista, no porque hacía malas preguntas, por el contrario, estaban muy bien, pero a Kazumi Gaoka le daba mucha paja el tema de la entrevista, y solo respondía con frases cortas, como, sí, no, ajá, hasta que se quedó dormida con tantas preguntas, pero esto el prota no lo permitió, y le dio todas las medicinas para que se mantenga despierta, y como no conseguía ninguna respuesta de interés de parte de ella, parafraseó lo poco que decía, hasta que ella le dijo que, el motivo de que su obra se vendiera demasiado, fue gracias a él, porque desde que empezó a hacer la publicidad, la novela ligera de ella se vendía más, lo que él entendió entonces, es que la editorial no apoyaba con la publicidad de las obras de los autores jóvenes, pero ese no es el tema, ya que hace para terminar con la entrevista, que por cierto estaba siendo un desastre, porque ella no respondía nada, hasta que por fin lo hizo, y le comentó que iba a trabajar en nuevas obras, y una de estas, es el trabajo que haría con él, me refiero al juego de citas que tenía planeado el prota, en otras palabras, que se uniría a su proyecto, luego de eso, en el salón de audiovisuales de la escuela, Sawamura había ido para hacer la típica de Sundere, como que se uniría, pero al mismo tiempo no, hasta que vio que a Sumigouka, que se había unido antes que ella, y como ya estaban las dos, podían empezar el plan para terminar el proyecto del juego de citas, para el comiquet de invierno, plan que ambas rechazaron, porque no podían cumplirlo al 100%, por el tiempo más que nada, es por eso, que cada uno modificó el horario como se le encantó el ojete, aunque terminó en nada el horario para este proyecto, sin embargo, ahora se centrarían en el guión y el diseño de personajes, que obvio lo iban a hacer Kazumigouka y Sawamura, mientras que Tomoya, pues es el productor barra director del proyecto, que solo sirve para traerles comida, aunque había una tarea más importante que esa, la cual era reunir el dinero para este proyecto, que obvio no saldría nada barato, y peor para el prota, aunque Kazumigouka le propuso, que podía financiarle el proyecto a cambio de hacerle un pequeño favor, para nada sexual, por supuesto que no, pero Sawamura evitó esto, y al final, el prota aceptó que se haría cargo de los gastos, a cambio de que ellas se encarguen de las escenas, el guión, los diseños, todo básicamente, mientras que Katou, bueno ella no tenía presencia, y se habían olvidado de ella por eso, el tema, es que el prota empezó a trabajar como habitante de Latam, pero no para sobrevivir, sino para financiar un juego de moneditas chinas, solo que un día en su trabajo de camarero, vio a Katou con un chico, y le preguntó a ella quién era él, a lo que le respondió que solo era su primo, simplemente su primo, claramente no pasa nada entre primos, ni que fueran del norte, bueno, no es el caso, el prota le dijo, que no debe llamar la atención de esa manera, saliendo con otro hombre que no sea el protagonista, aunque solo eran primos, cosa que para él era peor todavía, y aparte de eso, ella le dijo que este fin de semana saldría con él, pero no era para nada una cita, sino una salida para comprar en un centro comercial, Tomoya le dijo que en lugar de ir con su primo, podía ir con él, y para ella no era diferente, así que aceptó, pero antes de la cita, porque sí, un chico y una chica saliendo, obviamente es una cita, en las actividades del círculo que el prota creó, Sawamura no podía dibujar las expresiones de la protagonista, debido a que Katou, que debe hacer de maniquí, no podía realizar las expresiones que ella pedía, así que por ese motivo, Katou se fue a practicar por su cuenta, mientras que el prota le preguntó a Sawamura, si antes había tenido una cita, cosa que ella pensó que la estaba invitando, pero no era el caso, y él le planteó una hipotética situación, donde un chico vaya a un centro comercial con una chica, claramente no está hablando de él, ella le aconsejó que no destaque tanto, y cualquier opinión que no entienda, debe solamente sonreír, para ella es fácil, porque todo el tiempo vivió ocultando que era una otaku a los demás, el punto de esto, es que el prota habló de más, y Sawamura descubrió que tenía una cita con Katou, lo que provocó que se enoje con él, mientras tanto, Kazumi Gaoka, quien escuchó todo, se inspiró y escribió una historia, donde el protagonista era castigado por un allendere, y que el nombre de ese protagonista era Tomoya, mucha coincidencia que era Oyo, al día siguiente, Kazumi Gaoka terminó de escribir la historia del juego de citas que estaban haciendo, donde Asumi Seiji, era el protagonista, y había llegado a una nueva ciudad, donde conoció a una chica, quien iba a la misma escuela que él, y esta chica se llamaba Meguri Kanou, ambos iban conociéndose, y al final acabaron juntos, pero no todo fue felicidad, Kanou empezó a recuperar los recuerdos de su vida pasada, donde era la hermana de Seiji, y mientras va pasando el tiempo, va recuperando todos sus recuerdos, y en la historia suceden cosas inexplicables, como que aparece una bestia que ha vivido durante años, en el cual la pareja, que antes eran hermanos, deciden enfrentar, no escuchaste mal, antes eran hermanos y ahora son pareja, cosa que a Tomoya le parecía genial, la relación incestuosa super importante para el juego de citas, bueno, al final de la historia, pues de vencer a la bestia, la pareja logra romper la cadena de tragedias del pasado, y como a todos les gustó, no había comentarios en contra, iban a decidir quedarse con esa historia, pero al prota, aunque le haya parecido muy God la trama, había algo que no le terminaba de convencer, y les pidió que le den un poco de tiempo, así habían pasado tres días, y no habían avanzado nada, Tomoya seguía pensando que le faltaba la historia, y esto terminó molestando a Kazumi Gaoka, porque una vez más, él no le volvía a dar una respuesta, como ya lo había hecho en el pasado, y al llegar el fin de semana, el prota aunque estuviera sin saber que le faltaba la historia, fue a lo que se debe llamar a una cita, pero que solamente eran para ir de compras, y como habían descuentos, la cantidad de personas era insana, y para un otaku como el prota, eso era insoportable, y solo podía soportarlo, si se trataba del comicette, el caso no es ese, sino que Tomoya planeó una forma de ir a todas las tiendas, y en la última de estas, la cual fue difícil llegar, por el montón de personas que se acumulaban, pero cuando llegaron, resultó ser una tienda de gafas, donde Katou le agradeció al prota, por ayudarla con las compras del día de hoy, y fue entonces que Tomoya, se dio cuenta de la respuesta que le tenía que dar a Kazumiga Oka, es por eso que tuvo que irse rápido a buscarla, dejando a Katou sola en el supermercado, y el prota fue a donde pensó que estaría ella, que era el lugar donde se reunían para hablar de su novela, y fue ahí donde Kazumiga Oka le preguntó a este, hace mucho tiempo, y a lo que me refería que anteriormente no le había dado una respuesta, fue en aquella ocasión, cuando ella había terminado de escribir el final de su novela, e iba a dar solo a Tomoya para que lo lea antes que nadie, y fue lo que no pudo aceptar, porque ella le dijo que dependiendo de su respuesta, y de cómo le parecía el final, ella podía cambiarlo, en realidad lo que él quería, era el final que escriba ella como desenlace, y le siguió preguntando, si leería el manuscrito del último volumen, la respuesta del prota fue un rotundo no, pero nunca pudo decirle el por qué, no podía hacerse responsable de su obra, porque en ese momento no recibió una respuesta, volviendo al presente, el prota estuvo a punto de rendirse, pero intentó buscarla una vez más en esa noche de lluvia, y la terminó encontrando en una cafetería, donde ella lo vio, y en el hotel que había separado la manager de Kazumigaoka, el prota se quedó a solos con ella, ya que su manager los dejó a solas, para que hagan cosas de adolescentes, ya me entiendes tú, y no era lo que Kazumigaoka pensaba hacer, sino que le preguntó por qué había venido, y obvio el prota estaba medio nervioso, porque un otaku cerca de una fémina después de bañarse, cuidado, en el caso, el prota le pidió que pueda convertirlo en un hombre, o mejor dicho, porque se confundió, que pueda convertirlo en un creador, y claro, ella se desilusionó de que no fuera lo primero, el prota le comentó que ese día tuvo una cita con Katou, la cual le pareció muy divertida, porque ella comprendió, que no le gustaban los lugares con multitudes por ser un otaku, esperando a que se sienta mejor, y soportó las exigencias que él tenía, para que al final le diera las gracias, pero él la dejó sola para buscar a Kazumigaoka, lo que Katou no se lo tomó mal, y se despidió con una sonrisa, el punto de eso, es que la historia que escribió, dejaba de lado los sentimientos de la Meguri actual, y se enfocaba en los recuerdos de la que anteriormente fue la hermana de Seiji, cuando lo que los jugadores quieren ver, es a la Meguri actual siendo feliz, y era eso lo que quería cambiar de la historia, aunque no del todo, se quedarían con la historia original, pero crearían otro final alternativo, y así empezaron a hacerlo toda la noche sin parar, obvio me refiero a la historia, a la mañana siguiente, ella se fue temprano para continuar con su trabajo de escritora, solo que antes le dijo a Tomoya, que ya se convirtió en un creador, y lo dejó en el hotel, pero no se fue sin un recuerdo de esa noche, se tomó una foto junto a él cuando estaba dormido, y ambos estaban en pelotas, por otro lado, si de casualidad te preguntas qué pasó con Katou, pues después de que el pelota la dejara sola en el centro comercial, esta se encontró con Sawamura, quien para nada los estuvo siguiendo en toda la disquecita, se quedaron un rato a solas, y Sawamura por fin pudo dibujarle una expresión, básicamente, eso es todo lo que pasó entre ellas, luego Tomoya fue a visitar a Sawamura a su casa, para ayudarla con el tema del retraso del doujin que estaba haciendo, debido a que ella estuvo ocupada haciendo los diseños para el juego de citas del prota, así que ahora la ayudaría haciendo las historias y las escenas con ella, o sea, como es un doujin, quería que Tomoya sea el protagonista, e intente seducir a la chica, que en este caso sería ella, cuando comenzaron a actuar como los personajes del doujin, que casualmente también eran amigos de la infancia como ellos, y las cosas estaban poniendo un poco incómodas para Tomoya, ya que actuar todo lo que pasa en un doujin, no es para nada normal, y menos si no son pareja, pasado eso, en la escuela, el prota le llamó la atención a Katou, por tener un peinado diferente al habitual, ya que como era la protagonista de su historia, no podía cambiarse el peinado sino más, bueno, son cosas del prota, el caso, como ya era la hora de salida, el prota se puso a decirle a Katou, que debería tener una personalidad clásica, como por ejemplo, la rubia con coletas, que es una tsundere y amiga de la infancia, claramente describía a Sawamura, pero Tomoya quería algo más insano, que actúe como una chica de grado inferior que le diga senpai, y justamente fue lo que consiguió, porque una chica desconocida lo llamó añadiendo el senpai, y la cual conocía el prota, pero él no la recordaba, hasta que se presentó como Hashima Izumi, la chica que tenía más pechonalidad, siendo dos años menor que Sawamura, el prota la conoció cuando iban en la primaria, cuando le enseñó lo bueno de ser una chica, cosa que se puede malinterpretar, y fue lo que estaban pensando Sawamura y Kazumi Gaoka, el tema, en medio de Kizumi le agradecía a Tomoya, también le entregó unas entradas para el comiquet, donde las ilustradoras de doujin, venden sus obras, lo que significa que ella terminó convirtiéndose en una autora de doujins, y el prota se enteró de eso, como también que fue gracias a él, que se volvió una ilustradora de doujin, debido a que le mostró el mundo del anime en los juegos de citas, como en aquella ocasión que le regaló el líder el Ralph, un juego de citas del cual se inspiraba a sus doujins, luego de su encuentro con Izumi, el prota iba de camino a la casa de Sawamura, discutiendo sobre la recomendación que le hizo Tomoya Izumi hace tres años, cuando de repente apareció el hermano de Izumi, al cual ignoraron, y siguieron hablando mientras pasaban de él, pero como seguía hablando, Tomoya le preguntó por qué había vuelto, cuando ya hace tiempo habían roto su amistad, ya que el prota lo había conocido, y pensaba que al ser el más popular de la clase, ellos no iban a tener nada en común, pero Iori resultó ser también un otaku, y su amistad era tan cercana, que sus compañeras pensaban que tenían una relación ya hoy entre ellos, pero todo cambió en un comiquet, que el prota se dio cuenta que ellos eran diferentes, y Iori solo leía obras de autores famosos, para aparentar ser alguien importante, eso fue lo que no le gustó a Tomoya, pero esa forma de hacer las cosas, convirtió a Iori en representante del círculo Rogi en Rogi, uno demasiado importante que tenía mucha publicidad, y era de los que más vendían en los comiquetes, no solo eso, este círculo estaba interesado en Sawamura, de la cual Iori sabía que era la famosa ilustradora del douji, y también sobre el proyecto que estaba haciendo el prota, por eso le comentó que su círculo estaba haciendo algo parecido, y estaban buscando a una ilustradora, y le dijo cuál será el círculo que aproveche más el talento de Sawamura, el suyo o el del prota, luego de eso, Tomoya estuvo ayudando a Sawamura con las copias de su douji, y también llamaron a Katou, para que ella haga de modelo para Sawamura, obvio esto no estaría en el juego, sino en el douji que Sawamura estaba haciendo para el comiquet, que empezaba el día de mañana, dirás seguramente que les queda poco tiempo, pues tienes toda la razón, pero como el comiquet dura 3 días, y en el último le tocaba a ella, todo bien, pues no, porque eso hacía que las impresiones llegaran a costar más, pero dejando eso de lado, el prota le dijo a Katou, que este comiquet de verano, solo era la preliminar para ellos, porque su verdadera batalla sería en el comiquet de invierno, que será el momento donde lanzarán su juego de citas, lo curioso es que Sawamura no iba al comiquet a vender su douji, sino que sus padres lo hacían por ella, vaya padres muy comprensibles, el tema, es que Katou y el prota asistirían, para ver como era el douji que Kizumi había hecho, aunque Katou quería que no tenga tanto desnudo como el de Sawamura, pero el prota le dijo que como era el de Little Ralph, no iba a ser tan más 18, y como a ella le entró ganas de jugar ese juego de citas, mientras estaba en la casa del prota, y como era el juego preferido de Sawamura, ella estaba atenta a la ruta que seguía a Katou, para después cuando terminó el juego, Sawamura y Tomoya se quedaron solos, y hablaron sobre la propuesta de Iori, de unirse a un círculo más conocido en el comiquet, lo que obvio a ella le convendría, porque vendería el doble de lo que vende ahora, pero la rubia Sundere no iba a aceptar a unirse al círculo de Iori, y le dijo al prota que estaría trabajando con él en su juego de citas, luego de esa noche, por la mañana comenzó el comiquet de verano, donde Tomoya fue acompañado por Katou, para visitar el puesto de Izumi, con quien se quedaron todo el día, y lo que a Katou le pareció raro, es que habían otros puestos que hacían más arreglos, y bueno, esto Izumi lo explicó, que como era nueva en esto, no tenía igual de apoyo que los demás, pero a ella más que vender bastante, le importaba asistir a este evento, donde se reúne pura gente otaku, uff, imagínate el ambiente todo tóxico ahí, ah no te creas, bueno el caso, el prota estuvo leyendo el doji en Izumi, y le emocionó demasiado, al punto de preguntarle que si no había problema de venderlos todos, y en el segundo día del comiquet, el prota estuvo ocupado, fotocopiando la página del clímax del doji en Izumi, y no me refiero a ese clímax, ok, le hizo algunos arreglos en photoshop, y consiguió un letrero, donde pegaría la mejor parte del doji, en otras palabras, le estaba haciendo publicidad a la obra de Izumi, para que fuera más vendida, y lo consiguió, muchas personas vinieron a comprar su obra, tantas que las pudo vender todas, y una de las que vendió, lo había comprado Sawamura, a la cual Tomoya descubrió, pero ella no quería hablar con él, solo que como insistía, le preguntó que le parecía la obra de Izumi, y uff, obviamente es una joyita, la mejor que parió el mundo, le respondió, y claro esto a Sawamura le hizo sentir mal, porque él nunca se había emocionado con uno de sus doji, ni siquiera los vendía tan seriamente como lo hizo con el Izumi, pero el prota le dijo que el género de ambas no era lo mismo, y además, no tenían la misma popularidad, entonces si era así, ella le preguntó, si los suyos eran mejores que los de ella, lo que él no pudo responder, cosa que provocó que ella se fuera enojada, y por la noche, el prota reunió a Katou y a Kazumigaoka, para decirle que lo ayuden con el problema que tuvo con Sawamura, y al principio Kazumigaoka, lo vio como un inútil por no poder hacerlo solo, pero decidió ayudarlo, porque fue culpa de él de que Sawamura se enojara, y yo estoy muy de acuerdo, el prota es un huevón y con todas las letras, ya que se puso a halagar el doujin de Izumi frente a Sawamura, aunque lo que tiene de huevón lo tiene de sincero, porque le dijo a Kazumigaoka que no podía mentir, sobre cómo le parecía la obra de Izumi, pero le respondió que lo que pasó, puede provocar que Sawamura deje de dibujar, por eso tenía que resolver este problema, aprovechando que eran amigos de la infancia, y al día siguiente, el prota le pidió ayuda a Yuri, para que Sawamura no se fuera de su círculo, y eso como, te preguntarás, pues el prota recordó la misma escena del líder el Ralph, y decidió vestirse del hombre que fue a rescatar a la princesa, casualmente pasó lo mismo que en el juego, ella aceptó ir con él, y a donde fueron, la llevó a la escuela donde estudiaron la primaria, fue ahí donde el prota le dijo, que gracias a ella había conocido los juegos de citas, pero ella le respondió que el juego del líder el Ralph, se lo había promocionado a otra persona, obvio esa persona es Izumi, y como ella consiguió una ilustradora como ella, podían trabajar juntos, y que ya no cuente con ella para el proyecto, luego de decirle eso, Sawamura estuvo a punto de irse, pero el prota le iba a decir, lo que ella pensaba que era una declaración, pero no fue así, le reclamó que no podían reconciliarse, hasta que ella pidió perdón por dejarlo solo, ya que en la primaria, cuando ellos eran felices compartiendo su gusto por el anime, los molestaron con que eran la pareja tonta de otakus, menos mal la profesora fue justa con lo que pasó, e hizo que pidieran perdón, sin embargo, Sawamura se alejó del prota, fingió que dejó de ser otaku, y consiguió nuevas amistades, debido a eso, Tomoya no quería perdonarla, porque ella desechó el esfuerzo que él hizo, sin importarle lo mucho que significaba su amistad para él, eso para mí es ser muy cagona la verdad, hashtag fuerza Tomoya, el prota le dijo que le pide disculpas por eso, pero ella, como es demasiado tsundere y orgullosa, dijo que por nada del mundo iba a pedirle perdón, ya que ella también sufrió cuando rompieron su amistad, y cambiando de tema, ella le preguntó por qué elegía a los doujin de Izumi, no los de ella, si era más talentosa, y la conocía desde mucho más tiempo, lo que le respondió, fue que los de Izumi hacía que se emocione más, en ese sentido era peor que ella, y detrás de todo el esfuerzo que Sawamura puso en el dibujo, para callar a los que hicieron que terminaran su amistad, él le dijo que no eran lo suficientemente buenos, y podía seguir mejorando, la manera de hacerlo sí o sí lo tenía que pensar ella, y era lo que iba a hacer, así que le prometió, que hasta que no se convierta en su número uno, no le pediría perdón, al final no se reconciliaron, pero todo seguía normal entre ellos, después de eso, cuando todo el círculo del prota se reunió, este le puso nombre a su círculo, el cual fue Blending Software, que casualmente tenía referencia con el nombre de Katou, por otro lado, Sawamura le envió una carta Izumi, que en una cara estaba su autógrafo con un dibujo, y en la otra estaba un dibujo, con el mensaje de que no perdería contra ella, posterior a eso, el prota se reunió en una llamada con las chicas, para hablar sobre añadir una escena muy cliché, donde el protagonista del juego, ve a la waifu en bolas por accidente, y que dicha escena sería indispensable, para aprovechar el talento que tenía Sawamura, y claro, para que el juego venda más, cuando acabaron dicha reunión, Tomoya fue a tomar un baño, y terminó encontrándose a una chica que había salido de bañarse también, que obviamente las imágenes no las puedo poner, porque Youtube ahora mismo me está apuntando con un francotirador, el tema, esta chica que había venido a su casa sin previo aviso, resultó ser su prima llamada Mechiru, que le contó a él, quien por cierto estaba muy incómodo por su forma de vestir, que se quedaría un tiempo en su casa porque se había peleado con su padre, y la cosa es que eran primos muy cercanos, nacieron en el mismo día y en el mismo hospital, eran muy muy cercanos, pero no de la manera que piensas, la razón de que se fuera de la casa de sus padres, es que ella tenía una banda de música con la cual iba a tocar, pero como no recibió apoyo de su padre, decidió irse, para bueno, tocar en su banda sin ayuda de él, lo realmente importante, es que Mechiru le tenía cierta confianza al prota, y al día siguiente, en el salón de audiovisuales, el desmadre seguía, y a cual me refiero, que asumiga oka seduciendo al prota, Sawamura se dio cuenta de eso, y le encerró en el salón de grabaciones, pero la pelea no terminó ahí, porque estuvieron discutiendo sobre quien ayudaba al prota, el punto de esa reunión, fue que estaban viendo algunos detalles del juego, como también el tema de la música, porque actualmente, no hay ningún juego que no tenga música, y el trabajo de conseguir a alguien que se encargue de la música, era del prota, quien recibió justo un mensaje de Mechiru, pero no tuvo cuidado, y Katou vio lo que decía en el mensaje, lo bueno es que no dijo nada, digamos que era la única cuarta del grupo, el problema fue cuando lo vio Sawamura, y junto con asumiga oka, lo ataron e interrogaron, pero él les dijo que solo era su prima, que estará viviendo en su casa por un tiempo, nada malo hasta aquí, solo que se le escapó un poco la lengua, y les dijo que había tenido ese momento cliché, de ver a su prima cuando entró al baño, además, de contarles que había nacido el mismo día, y en el mismo hospital, lo que entendió asumiga oka, es que ellos eran amigos de la infancia desde que nacieron, y no solo hizo, dedujo que jugaron juntos, se perdieron juntos, y se bañaron juntos, todos juntos básicamente, lo que significa que era la suprema amiga de la infancia, y no se podía comparar con otras amigas de la infancia, como Sawamura, quien quedó descompuesta después de escuchar eso por parte de Kasumiga oka, de regreso en su casa, Tomoya encontró su cuarto invadido por Mechiru, y todas sus cosas de anime ya no estaban ahí, porque ella pensó que no eran valiosas, y le dijo que debería dejar de ser un otaku, que le presentaría a unas amigas, porque decía que salir con ella sería más divertido, pero ahora mismo el perrota estaba centrado en su juego de citas, solo que Mechiru le dijo que eso no era un buen futuro para él, y luego de arreglar su cuarto, este fue a bañarse, y al salir de la ducha, escuchó la música que estaba tocando ella, lo que al perrota le pareció perfecta para su juego, y le pidió que trabaje con él, creando el mejor juego de citas del mundo, la presentó a las demás, que dicha situación puso mal otra vez a Sawamura, porque los veía muy cercanos a Mechiru y al perrota, quien estuvo insistiendo a su prima de unirse a su círculo, pero que ella no quiso aceptar, porque no le interesaba nada del mundo otaku, y además, le insistió a Tomoya que deje las cosas del anime, que tal, que eso no conviene, mejor es ser una persona normal, y se puso a discutir con Kazumi Gaoka, quien le preguntó, si veía a los otakus como seres inferiores, que solo saben consumir anime, comer y dormir, solo que exactamente no era el caso, simplemente no podía adaptarse a los otakus, pero si se llevaba bien con él, le dijo el prota, pero para ella no era un otaku, solo era Tomoya, quien era malo en casi todo, pero cuando llegaba el momento, se comportaba como una persona en la que puedes confiar, y esos halagos, los entendió Sawamura, pero después de recordar una anécdota, cuando la cargó de vuelta a casa, un día que se habían perdido, empezó a reclamarle al prota cuando pasó eso, luego de que todas se fueran, y el prota se quedara a solas con su prima, momento norteño, seguro pensarás, pero no, solo le siguió insistiendo que se una a su grupo, pero como ella también tenía problemas con su banda, que lo podía solucionar si encontraba un manager, y Tomoya quiso ayudarle con eso, buscando a alguien que esté disponible, pero Michiru no quería a cualquier desconocido como manager, sino al mismo prota, y le dijo que aproveche para dejar ese proyecto que estaba haciendo, cosa que él no iba a hacer, pero con lo que le dijo ella, sobre que las demás de su grupo no iban en serio, lo dejó pensando que era cierto, y lo mejor sería que le ayude a cumplir su sueño, pero luego de un día, dejó las dudas de lado y se puso a laburar, por otro lado, Katou le pidió a Sawamura, que le enseñe a usar el programa para programar el juego, y fue lo que estuvo haciendo toda una noche, noche en la que el prota se quedó pensando, que era el único que le importaba crear el juego, y fue lo que le preguntó a Katou al día siguiente, pero cuando se reunió con ella en una cafetería, le mostró lo que había avanzado la noche anterior, y le dijo que también quería crear el juego, y la convierte en la protagonista que todos admiren, pero no solo era eso, con los diálogos del juego, le reclamó que prohibió que saliera con su primo, pero él tenía a su prima viviendo en su casa, uy, me dio cara dura el prota, eh, dejando eso de lado, Tomoya le hizo escuchar la canción que tocaba Michiru, y Katou le preguntó si de verdad, su prima no tenía nada que ver con los otakus, y por la noche, el prota le dijo a Michiru que sería su manager, y consiguió a su banda un puesto para tocar en un concierto, pero había algo que ella no esperaba, y que Tomoya lo ocultó muy bien, hace una vez llegó el día del concierto, donde su banda tocaría por primera vez, y ninguna del grupo del prota, se enteró que se había vuelto manager de Michiru, Kazumi Goka le enojó eso, porque no le consultaron nada, y Sawamura no quería estar frente de él, porque sentía que perdió su lugar como amiga de la infancia, pero cuando fueron a ver qué onda con la banda, encontraron al prota en una situación que se podría malinterpretar, solo que no era lo que pensaban, sino que Michiru se enojó con él, porque tenía que vestirse como furra para el concierto, y esto tiene una explicación, cuando conoció a las integrantes de su banda, ellas estaban tocando música de anime, pero ella no se dio cuenta de eso, y tampoco se lo dijeron, pero Katou descubrió que era una banda de anime, cuando escuchó lo que tocaba Michiru, quien ahora podía renunciar a seguir tocando música de otakus, y dejar a sus amigas, o dar el concierto, y ser parte del proyecto del prota, lo que terminó eligiendo fue lo segundo, y el concierto lo hizo muy bien, para luego, Michiru aceptó unirse al grupo del prota, para ayudar con la música del juego, después de eso, no pasó mucho más, Sawamura empezó a llamar a Katou por su nombre, ya que sentía que había confianza entre ellas, la historia del juego estaba lista, y solo faltaba con quien se quedaría el protagonista, pero en sí, el juego ya estaba casi terminado, y quedaban dos meses para el comic-head de invierno, donde lanzarían por fin la versión terminada, pero eso será seguro en la segunda temporada, y si la hay, o sea ya hay segunda temporada, solo que no pude resumirla en un solo video, porque iba a quedar muy largo creo yo, y ojalá tener otra cosa larga, pero no puedo pedir mucho, el tema, es que si quieren el resumen de la segunda temporada, pueden apoyar demasiado este video, mientras tanto, me veré algunos animes que me recomendaron, así que sin más dilatación de ano, puedes suscribirte, solo es un click, estamos a nada de los 100.000 suscriptores, así que sería de mucha ayuda, eso es todo, te me cuidas, adiós.